Este es el nuevo Huawei Nova 9 SE, una nueva variante que ha sacado al fabricante chino en la gama media, muy completa y sobre todo de un precio entendible. El día de hoy te estaré contando todas sus características y mi experiencia, así que empecemos con este video. Y bien, si te parece, comencemos por hablar de su diseño. En este caso contamos con una línea verdaderamente bonita, muy al estilo de Huawei. Últimamente hemos estado viendo este acomodo en el módulo de cámaras y me encanta. También tenemos este efecto de luces y arcoiris que al momento de recibir la luz le da una apariencia muy elegante, muy atractiva y creo que es de lo más sobresaliente del equipo. Tenemos materiales de construcción en plástico, será un plástico de buena calidad, será un efecto liso, eso sí va a atrapar con mucha facilidad todas las huellas, así que sí te recomiendo que le pongas alguna case o alguna funda. Y como no puede ser de otra forma, sobresale muchísimo el logotipo de Nova en la parte de atrás y en el lado derecho tendremos el sensor de huellas, en una posición bastante cómoda, es rápido y preciso y por esta parte no tuve ningún problema. Por la pantalla encontramos un panel TFT LCD de 6.78 pulgadas con una resolución Full HD Plus y una tasa de actualización o de refresco de hasta 90 Hz. Realmente será una pantalla con buenos colores, buena representación, sin embargo así se siente la experiencia TFT. Creo que por el rango de precio sí le podemos exigir un poco más, no es mala pero tampoco sobresale ni mucho menos. Sí, el equipo es muy bonito, sin embargo también hay que mencionar el corazón del equipo, la parte interna, donde encontramos el procesador Qualcomm Snapdragon 680 con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna. Esto promete uno de los mejores desempeños tanto en juegos y aplicaciones. Evidentemente hay que ser objetivos entendiendo el precio y el segmento al cual va dirigido y es que no está nada mal. Los juegos los podrás correr con el rendimiento al máximo o con gráficos elevados sin ningún problema. Eso sí, en algunas ocasiones tendrás algunas limitantes pero para nada es molesto. Realmente la experiencia en gaming va a ser súper fluida y de igual forma todas tus aplicaciones como redes sociales las podrá correr sin ningún detalle. La verdad es que por esta parte me gustó, el equipo cumple entendiendo el procesador y la memoria RAM que tiene, así que muy bien por este apartado. Pasemos ahora con el software. Sí, la parte polémica de Huawei, efectivamente este equipo no tiene los servicios de Google y tampoco tendrá red 5G, que seguramente ya sabes todas las causas de estas limitaciones que trae el fabricante chino. Y por supuesto tendremos la presencia de MUI 12, que la verdad cada vez viene más completa. Tendrás diferentes aplicaciones muy útiles, tendrá un editor de video, podrás abrir aplicaciones en multiventana y también tenemos la App Gallery, que es la propia tienda de aplicaciones de Huawei. Cada vez viene más completa y también encontrarás diferentes alternativas para descargar todas tus aplicaciones que ya conoces o que ocupas en el día a día como Facebook, Instagram, Snapchat y demás. Eso sí, te recomiendo de antemano que en cuanto compres el equipo descargues la aplicación de G-Space, que te va a emular todas estas aplicaciones que necesitan los servicios de Google, pero realmente lo hacen muy bien. Así que una súper recomendación que sí o sí debes tomar en cuenta. Pasemos ahora con las cámaras, donde tendremos una configuración de cuatro lentes en la parte de atrás, cámara principal de alta resolución de 108 megapíxeles con una apertura de 1.9. Segundo lente, ultra gran angular de 8 megapíxeles con una apertura 2.2. Tercer lente, cámara de profundidad de 2 megapíxeles con una apertura 2.4. Y último lente, cámara macro de 2 megapíxeles con una apertura 2.4. Esta configuración de cámaras te entregará resultados decentes, aceptables. Realmente el nivel de detalle es bastante bueno, sin embargo por esta cantidad de megapíxeles esperaba mayor detalle. No lo sé, le hace falta un poco más de saturación, sin embargo no está nada mal. El gran angular sí que perderá un poco de calidad, no te recomiendo mucho este lente. El modo profundidad me ha gustado, Huawei cada vez perfecciona en todas sus gamas este modo para darte un recorte más preciso, más profesional y bueno, en líneas generales tendrá resultados dignos de subir a redes sociales y por supuesto postear en Instagram. Por la cámara frontal tendremos un sensor de 16 megapíxeles con una apertura 2.2. Resultados buenos para subir a redes sociales en ambientes de mucha luz no va a haber ningún problema, sin embargo ya en ambientes más oscuros sí que notarás que bajará un poco la calidad o el detalle. Hablemos ahora de la batería, que aquí hay puntos buenos y también puntos malos. Tenemos 4000 mAh con carga rápida de 66W. Realmente la batería no es mala, tampoco es buena. Está en una parte intermedia, te va a dar aproximadamente todo el día, pero justo para llegar a conectarlo, eso sí, la carga va a ser súper rápida. Prácticamente en unos 45 minutos a 50 minutos tendrás cargado tu teléfono del 0 al 100%. Es súper rápida, pero si la batería no me dejó con un buen sabor de boca, creo que por el precio le hubiera podido exigir un poco más, tener quizás 5000 mAh, pero bueno, es una batería aceptable que se puede compensar por los niveles o la velocidad de carga. Y bueno, ya te conté sus características más importantes, es momento de hablar del precio y las conclusiones. Tendrá un costo de nada más y nada menos que de 8,599 pesos mexicanos. Obvio, depende de dónde lo compres, pero te recomiendo que vayas directamente a la página de Huawei para checar todas sus ofertas, cupones de descuento y también algún regalo que te dan al momento de comprar un teléfono. Bueno, en general me parece un equipo muy completo, tiene las características necesarias para tener una experiencia completa en todos los sentidos, tanto rendimiento, diseño, pantalla, baterías, procesador y demás. Se me hace una muy buena opción, así que considéralo. Creo que por el precio vale totalmente la pena. Obviamente tiene algunos puntos malos, como lo es la batería, la pantalla y creo que esos son los más destacables. Pero bueno, déjame aquí abajo en los comentarios tú qué opinas, lo comprarías o no. Todo, todo déjamelo por aquí abajo y también si tienes alguna duda. Por supuesto, no olvides seguirme en todas mis redes sociales, donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.